y para salón bueno os voy a contar un poco cuál sería mi idea para hacer al maestad de este año pues de momento parece ser que el tiempo va a ser pues bastante caluroso y puede que tormentas ya después del mediodía o así pero bueno todavía falta un par de días y a ver lo que hace y entonces tengo pues dos planes no el plan a el plan a que sería el material que podéis ver aquí no que sería las zapatillas es la soft ground que si no hay mucho barro pues van finas finas el material pues la ropa sería también la es el ave en este caso sin mangas llevaría el chubasquero pues este que veis aquí más bien en un chubasquero que no ocupa demasiado y luego pues bueno el cinturón para llevar sobre todo comida y cosas de estas sería este que veis aquí y luego hidratación en el brazo últimamente estoy haciéndolo así básicamente porque así voy bebiendo según me hace falta y voy muy bien además es muy fácil para rellenar y demás entonces pues eso no y luego claro no puede faltar la visera típica de arit cegea que al final le viene bien para sobre todo pues para evitar sudor en los ojos y luego si hace sol pues te bajas lo que es la visera y pues evitas el sol y luego bueno como os digo este sería el plan a y el plan b pues sería este otro que sería prácticamente la misma ropa quizás de manguitos y añadiría pues un buff que siempre viene bien y si te molesta pues te lo pones en la muñeca y ya está la zapatilla sería la la speed la es el ave speed una zapatilla muy buena pero sobre todo para terreno con mucho barro entonces pues si llueve mucho lo que sea pues llevar esta esta zapatilla y luego sería pues cambiar el chubasquero por por el bonati pues que al final le abriga mucho más y pues es que es algo más más consistente no y bueno pues esa sería más o menos mi idea para hace gama a ver qué tiempo hace al final seguramente no os ha aclarado mucho porque he puesto dos planes pero bueno pensar que que barro habrá demasiado igual no pero bueno a ver si por lo menos tenemos tiempo para disfrutar ha sido la maleta para hacer gama y tengo tengo duda entre qué zapatilla llevar no sé si voy a correr con la bushido que es mi zapatilla estrella la que más me gusta pero creo que este año va a haber demasiado barro y llevaré la mutant que también es una zapatilla que me encanta con muy buen taco pero bueno no es tan rápida como la bush ido pero posiblemente que este año será mi zapatilla mi zapatilla de la carrera del maratón en cuanto lo que no tengo ninguna duda es a la tercera capa que sin duda va a ser la nueva prenda esta de la esportiva que pesa muy poquito podemos hacerlo en una bolsita pequeñita y no ocupa nada no pesa nada y espero que no nos lo vamos a tener que poner pero al ser material obligatorio sí que lo vamos a llevar vale venga hasta el domingo paso de las drives y nada os quería comentar mis recomendaciones de calzado y chaqueta para cegama y de gorri bueno en cuanto a calzado os recomendaría las que yo estoy llevando hoy que son las SLAP Speed actualmente ya hay el modelo 2 este es el modelo 1 como veis hay bastante barro y bueno el taqueado y esa horma estrecha permite tener mucho agarre y una una pisada muy precisa también se pueden usar las SLAP Sense Soft Ground que también tienen mucho taco y podría ir muy bien y en cuanto a chaqueta la que yo hoy estoy usando es esa la bonatti como veis hoy hace bastante buen día con lo que esta chaqueta me sobraría y podría haber usado la SLAP Light Jacket aunque bueno el día de carrera no sabemos cómo será en cualquier caso sí